En esta oportunidad vamos a tener el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre los hechos ocurridos en el 2019 en Montero, desde el barrio La Cofadena, donde presentaron el día de hoy las principales conclusiones del informe, donde mencionó que se tiene que hacer un censo de todas las víctimas. También ha dicho claramente que se tiene que investigar con el debido proceso. Mencionaron también que los cívicos de Santa Cruz, de acuerdo a las pruebas que tienen, llegaron hasta este barrio de La Cofadena para masacrar, masacraron al pueblo. La verdad que es lamentable la actitud de estos cívicos y la verdad que resultado de eso hubieron varias personas heridos de bala, también hubieron fallecidos. La verdad que ellos tienen muy bien identificado tanto la policía, la policía también fueron actores de muchos asesinatos que ocurrieron en este sector. Hoy se está exigiendo justicia. Justicia ha dicho claramente que el Estado tiene mucha responsabilidad y es por ello que el gobierno tiene que de una vez cuanto antes buscar depresionar para que se pueda hacer justicia. Hoy las cosas están claras. Aquí quienes dirigían en aquel momento el Comité Cívico de Santa Cruz lo dirigía Luis Fernando Camacho es quien tiene que responder. Él tiene que responder por los actos vandálicos llevados a cabo por su grupo de la Comité Cívico Pro Santa Cruz. Vamos a escuchar pasajes del informe de este grupo interdisciplinario de expertos independientes que han dado el día de hoy su informe desde el barrio de la Cofadena. Buenas tardes a todos aquí. Mi nombre es Julián Berger. Julián Berger, como dicen nosotros en Inglaterra, poco diferente. Es un placer estar con ustedes y presentar las conclusiones, las recomendaciones que el GIE ha presentado al presidente Arce hace dos días atrás y al Estado Internacional de Bolivia. Yo voy a citar algunos de esos 35 recomendaciones que tenemos, que han ofrecido y propuesto con la esperanza que va a estar implementado por el gobierno. El primero es adoptar un plan de reparación integral a las víctimas de los hechos cometidos durante la crisis de 2019. Eso en la base de la capítulo que tenemos, muy desarrollado en cómo se podría hacer de una manera justa. Una segunda recomendación es de establecer un mecanismo por la administración de este plan de reparación que sea algo que hacer un censo de todas las víctimas de esa violencia en esos días y que es un sistema de administración abierto, transparente y con la participación de las víctimas y de las familias de las víctimas. La tercera recomendación al gobierno es que hay un reconocimiento público de la dignidad de todas las víctimas y la responsabilidad estatal en las vulneraciones a los derechos humanos. Un cuarto recomendación es que seguir con las investigaciones que serían de una manera seria, efectiva, exhaustiva, dirigente y con pleno respecto del debido proceso de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas. Y eso en particular está en un capítulo específicamente que ha mencionado mi colega Patricia sobre el plan de investigación. Había otras recomendaciones que consideramos muy importantes. Uno es que hay una priorización de investigación de los hechos de violencia sexual y contra la mujer y en razón de género que hemos notado muchísimos casos en nuestras investigaciones. Hemos también propuesto que hay una pedida especial a las Fuerzas Armadas y que remiten toda la documentación relevante y relacionada a la planificación, execución y evaluación de los operativos realizados durante el periodo de esta forma. Estuvimos muy preocupados con los casos de tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes y hemos pedido a promoción fuerte por la erradicación de la tortura. Hemos pedido también asegurar el respeto estricto a los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema casilario y penitenciario, eliminando prácticas abusivas referidas entre otros y los derechos de los hechos de la policía. Y también hemos pedido también, notando los casos terribles que hemos investigado, que hay normas y procedimientos, estructuras de la policía y las Fuerzas Armadas para fortalecerlos y asegurar que están subordinados al poder civil y sometidos a controles internos y externos. Hemos pedido también que las autoridades toman nota de la salud y desarrollen políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la prestación de los servicios de salud sin discriminación alguna. Hemos notado muchos casos en donde personas eran negadas a acceso a la salud. Una de las consideraciones estructurales que hemos notado eran los casos de discriminación y racismo. Y estamos proponiendo al gobierno y a la sociedad civil un gran encuentro, un gran cumbre, un gran debate para tratar de combatir, comprender y combatir el racismo, que consideramos nosotros algo muy profundo en la sociedad boliviana y muy polarizante. Y finalmente hemos pedido al gobierno que no dejan ese informe simplemente con palabras. Hemos pedido que el gobierno crear un mecanismo de implementación de las 35 recomendaciones que están en ese informe. Eso son, en breve, las recomendaciones que hemos propuesto a su gobierno y esperando también que ustedes van a apoyar e insistir en la implementación de esas recomendaciones. Muchísimas gracias. En el año 2019, este momento hará uso de la palabra otro integrante. Estamos hablando de Juan Míndez, quien también se referirá a las víctimas del año 2019 en el municipio de Montero. Escuchemos. Un privilegio volver al barrio Cofadena y por eso quiero agradecer muy especialmente en la persona de don Máximo Flores la invitación, pero también la forma en que el barrio facilitó nuestra tarea investigativa en su momento. También quiero agradecer la presencia de autoridades locales, de heridos en los acontecimientos que vamos a mencionar y también de expresos políticos. Voy a permitirme resumir lo que dice nuestro informe sobre los acontecimientos de Montero y del barrio Cofadena haciendo saber que nuestro informe es mucho más amplio y más completo, pero que lo que voy a leerles es, como dije, un resumen. En este contexto también quiero decir que nosotros hicimos un esfuerzo de investigación muy profundo, porque como mencionó Patricia Tapatá, no solamente entrevistamos a testigos y a víctimas, lo hicimos en más de una ocasión, vinimos varias veces, pero también analizamos documentación, expedientes, materiales de archivo audiovisual, información periodística y especialmente cotejamos lo que veíamos con pericias, peritajes hechos por expertos en medicina forense, en antropología forense, en balística, etcétera. Lo que voy a resumir entonces es nuestro mejor leal saber y entender de lo que pasó en Montero y en Cofadena, teniendo en cuenta, por supuesto, que hay mucho por investigar, mucho por seguir profundizando y que no descartamos que una vez investigados estos hechos, nuestra información pueda ser suplementada y ampliada. Esto es lo que decimos. Cofadena es un barrio de ocupación de trabajadores, limitado por dos pequeños ríos y de otro lado por áreas deshabitadas. En el barrio Cofadena habitan alrededor de 4.000 personas que integran 870 familias, en su mayoría humildes. El 24 de octubre, las y los dirigentes del MAS en Montero, anunciaron la conformación de un comité de movilizaciones para la defensa de la democracia, con la intención de organizar una resistencia al paro que ya estaba en marcha. Por su parte, grupos afines al movimiento cívico se trasladaron al barrio Cofadena al grito de, collas de mierda, los vamos a matar, y empezaron una confrontación. Durante los siguientes días se presentaron enfrentamientos que fueron incrementando en intensidad. El 25 de octubre de 2019, un grupo de personas afines al MAS se enfrentó con simpatizantes del Comité Cívico Pro Santa Cruz que realizaban un bloqueo sobre la carretera principal que comunica a los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Ante estos hechos, el bloqueo de los cívicos se replegó a la comunidad de San Carlos, poblado que se encuentra al este de Santa Fe, sobre la carretera principal entre Cochabamba y Santa Cruz. De acuerdo con un testigo, el 29 de octubre, la Federación de Campesinos de las cuatro provincias del norte recibió una circular emitida por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Brasil que informaba que personas campesinas de Santa Rosa e Ichilo llegarían al Puente de la Amistad para desbloquearlo. El 30 de octubre, al mediodía, empezaron a oírse explosiones y tiros. Una de las personas simpatizantes del MAS que se encontraba en el puente relató que los compañeros de Yapacaní nunca llegaron. Por el contrario, entre 200 y 300 simpatizantes del Comité Cívico llegaron armados a la zona oeste del puente desde Portachuelo. Así, las personas del MAS quedaron rodeadas en ambos lados del puente. Pese a la presencia de agentes policiales en el lugar, la policía no intervino para prevenir o contener el enfrentamiento. En esta primera confrontación, cuatro personas de Cofadena resultaron heridas con perdigones. También fue herido con dos perdigones en la cabeza un quinto manifestante que fue asistido por uno de los heridos del barrio Cofadena. También resultaron heridos de bala Sergio Beizaga, con impactos en un brazo y una pierna. Otro testigo también con dos heridas en la cabeza y en la pierna y un tercer testigo herido en el brazo. Posteriormente, los bloqueadores del movimiento cívico se organizaron para hacer un cerco al barrio de Cofadena. Los moradores de Cofadena trasladaron a los menores y adultos mayores al cañaveral colindante para resguardarlos. Los ánimos se encontraban exacerbados luego de nueve días de paro cívico y bloqueos que afectaban intensamente las posibilidades de trabajo de los moradores de Cofadena. Por la noche del 30 de octubre, personas adeptas al paro cívico en Montero, fortalecidas por integrantes del Comité Cívico y de la Unión Juvenil Cruceñista de Santa Cruz, reforzaron el cerco al barrio de Cofadena que se tenía desde el 26 de octubre. Los moradores del barrio, estigmatizados por ser de escasos recursos y en su mayoría afines al MAS, reaccionaron a la medida implementada. En este enfrentamiento perdieron la vida los señores Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, además de decenas de personas heridas de ambos lados. El barrio Cofadena se mantuvo prácticamente cercado hasta la madrugada del 31 de octubre, ante la omisa respuesta policial para contener la situación. Vecinos de Cofadena resultaron lesionados de diversas formas y que cuando menos 4 casas fueron saqueadas y 2 quemadas en los límites del barrio por personas simpatizantes al movimiento cívico. Varios profesionales de la salud fueron perseguidos penalmente por prestar asistencia a los heridos en Cofadena. Las personas que perdieron la vida y las que resultaron heridas no han obtenido justicia hasta la fecha de publicación del presente informe. La investigación se ha enfocado a acreditar la existencia de un grupo civil armado a fin al MAS, en vez de dilucidar las circunstancias en que hubieran ocurrido los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes. El GIEI concluye que las autoridades actuaron con opacidad para prevenir o impedir el cerco a Cofadena, así como los actos violentos que habían tenido inicio el 23 de octubre en Santa Cruz y venían incrementando su intensidad hasta los hechos en Montero. El Estado también es responsable por la impunidad todavía existente, por el uso arbitrario del proceso judicial para perseguir profesionales de la salud y por detenciones arbitrarias con carácter de prisión preventiva. En la mañana del 13 de noviembre, grupos de personas que afirmaban el supuesto fraude electoral, exigieron la renuncia del alcalde de Montero, Mario Baptista, del MAS, y organizaron una manifestación ante la alcaldía. En las cercanías del mercado Germán Moreno, manifestantes afines al MAS se reunieron para salir en defensa del alcalde. La policía y el ejército intervinieron mediante la implementación de un operativo conjunto. Según la afirmación de la policía, en dos ocasiones intentaron dispersar al grupo de manifestantes del MAS con el uso de agentes químicos. Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos en un primer momento para dispersar a los simpatizantes del MAS que se encontraban manifestándose en el mercado Germán Moreno. El 14 de noviembre del 2019, el alcalde de Montero, Mario Baptista, renunció a su cargo. En el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, perdió la vida Robert Ariel Calizaya Soto, de 19 años de edad, debido a una herida por proyectil de arma de fuego. Freddy Riquelme Flores resultó herido con una bala que ingresó y se alojó en el muslo de su pierna izquierda, justo cuando asistía a Robert Ariel Calizaya. Ambos vivían en Montero y se encontraban participando en la protesta. El GIEI estima que es probable que otras personas hayan resultado heridas en estos hechos. Un testigo afirmó que vio a la policía dispararle a Robert Calizaya. El GIEI tuvo acceso a un video que contiene imágenes del momento exacto en que el señor Calizaya fue herido. El video muestra que caminó algunos metros y cayó al suelo. Algunos segundos antes de su caída, se puede ver a efectivo de seguridad en la zona de donde provienen los disparos. Se escuchan disparos tiro a tiro y también en ráfaga. Si bien el video no muestra quién le disparó, el GIEI considera que es determinante para establecer que los disparos se originaron en las fuerzas de seguridad. El video además muestra que Robert Calizaya fue herido de bala a las 14.22 o 14.23 horas, mientras que un grupo de policías estaba presente portando armas de fuego. La prensa y la Defensoría del Pueblo informaron que Robert Calizaya fue auxiliado por unas personas que se encontraban en el lugar y trasladado en un taxi a la clínica San Miguel. Ingresó sin signos vitales a las 14.30 aproximadamente, sin que pudiera ser reanimado. La autopsia realizada por el IDIF estableció que la causa de la muerte fue, y cito textualmente, trauma torácico penetrante por proyectil de arma de fuego, laceración pulmonar y de aorta ascendente hemorragia interna. Fin de la cita. Nosotros hemos incluido en nuestro informe, en la medida de lo que pudimos averiguar, semblanza de todas las personas que perdieron la vida en los acontecimientos de fines del 2019. Y quiero leerle lo que decimos sobre la semblanza de Robert Ariel Calizaya Soto. Robert Ariel Calizaya Soto, apodado por Hongo, falleció el 13 de noviembre de 2019 a los 20 años, resultado de la represión de ejército y policía en Montero. Era soltero y le sobreviven su madre y tres hermanas menores. Robert Calizaya era maestro metalúrgico de profesión y se había mudado a principios de 2019 a la ciudad de Montero, en busca de mejores oportunidades laborales. Y después empezó como trabajador de construcción, hasta que logró conseguir un puesto relacionado con su profesión. Yo sé que varios de ustedes que nos presidieron en la palabra, han llamado a que se haga justicia, no solamente por los muertos simpatizantes de su misma filiación política, sino también por aquellos que se identificaban políticamente con otros partidos. Eso es algo que los enaltece y que yo quiero destacar. Y por eso me voy a permitir, en el nombre del GIEI, pedirles un minuto de silencio para Mario Salvatierra, Marcelo Terrazas y Robert Ariel Calizaya Soto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.